Música Cuantas veces he deseado Decírtelo frente a frente Que te quiero y que te amo papá Gracias por querernos tanto Por consentir a mis hijos Sobre todo por cuidarte mamá Quise decírtelo en vida No quiero que el tiempo pase Ojalá fueras eterno acá Eres todo un gran ejemplo Trabajador incansable Me siento muy orgulloso papá Gracias por esos consejos Y por todos los regaños Eres un sabio mi viejo Por ti no pasan los años Te quiero papá Te lo quise decir Te amo papá El ejemplo a seguir Eres tú Eres tú Y ahí le va mi viejo Los Reinaldos De la Sierra Puse decírtelo en vida No quiero que el tiempo pase Ojalá fueras eterno papá Gracias por esos consejos Y por todos los regaños Y por todos los regaños Eres un sabio mi viejo Se lo debes a los años Se lo debes a los años Te lo debes a los años Te lo vengo a decir Te amo papá Mi ejemplo a seguir Eres tú Eres tú AOS Aos Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol cada día Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú y una tarde subo en alta loma Mira el pasado, sabrás que no he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Reinaldos De la sierra Pienso que cada instante sobreviviendo al caminar Y cada segundo de certidumbre cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Porque bailando con este ritmo Porque bailando con este son Me voy por todas las rancherías Es demasiada pastación don Porque bailando así Me gusta mucho a mí Porque brincando voy Porque bailero soy Y este es el pasito a Reinalda Oiga De la tierra Que hay quince años allá en las botas Me dicen que no puedo faltar Que están tocando ya los Reinaldos Con mucho ambiente para bailar Porque bailando así Me gusta mucho a mí Porque brincando voy Porque bailero soy Y este es el pasito a Reinaldo Y este es el pasito a Reinaldo Porque brincando voy Porque bailero soy Y este es el pasito a Reinaldo Y este es el pasito a Reinaldo Y este es el pasito a Reinaldo De la Sierra Llegó el domingo bien desvelado Pero yo jamás podría faltar A San Miguel, a Palmas Maciacas Pues laberinto ya va a tocar Porque bailando así Me gusta mucho a mí Porque brincando voy Porque colero soy Ja, ja, ja En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Aquila no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo Demostraba De la nave recordó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas Que con pinzas machacaron Un terror Y tres hombres que lloraban Aquila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Aquila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicóptero se alzaba Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentía que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Em Chihuahua y Sinaloa Si tú te vas, llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé ni a dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando yo en ti Y si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando su llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar, de que un día llegará Si tú te vas Si tú te vas Se me irá todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando su llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y me da miedo pensar, de que un día llegará Si tú te vas 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 Mis lágrimas, hacen un mar Nadaré sin descansar, nadaré sin descansar Nadaré sin descansar, esperando su llegar Y es que estoy, imaginándome el final Y es que estoy, imaginándome el final Si tú te vas 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 Curveando cuestas Bajado de tu tierra A punta de metralleta En donde estaba sembrando La cosecha ¿Qué más cuesta? El gobierno volar puede Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Ya cuando estamos parejos Ay si no la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes Dejarle un saludito Para mi compadre Arnoldo Valenzuela El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Pero bajo a los ranchos A gastarme mi dinero Con música y con mujeres Con música y con mujeres Para olvidar este infierno En busca de un mejor rango Lo mismo que en los partidos Música Allá se ganan gritando Allá se ganan gritando Aquí se ganan con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino Música Ahí les dejo este corrido Música Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más mahorca Que rieguen bien esas milpas Música Pa' que crezcan las mazorcas Música 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 Ahí viene toda la judiada Por el camino se oyen sonar Ahí vienen todos los fariseos Porque los perros se oyen ladrar Todos los niños andan afuera Porque los quieren mirar bailar La judiada baila el venado Los fariseos han de pascolear Música Inapo, empo, apo, itapo, emme Venpo con los reinaldos De la sierra nos vamos todos a bailar Música Inapo, empo, apo, itapo, emme Venpo como judíos o fariseos Nos vamos todos a brincar Música Vamonos para San Miguel Música 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 Como judíos o fariseos Nos vamos todos a brincar Música De la sierra nos vamos todos a bailar Música 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 Inapo, empo, apo, itapo, emme Venpo con los reinaldos De la sierra nos vamos todos a bailar Música 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 Y por supuesto, todos los fariseos judíos de por allá de Shoys, muy fuertes, y todos sus alrededores. ¡Fierro, fierro, fierro! ¡De la sierra! Inapo, empo, apo, itapo, eme, venpo, con los reinaldos de la sierra nos vamos todos a bailar. Inapo, empo, apo, itapo, eme, venpo, como judíos o fariseos nos vamos todos a brincar. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te ponen de un humor extraño, con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás, le gana lo bueno que me das. Solo el tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás segura de lo que sientes. Tengo que confesar que ahora nunca creía en la felicidad. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te ponen de un humor extraño, con cada luna llenar el mes. Pero todo lo demás, le gana lo bueno que me das. Solo el tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás segura de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás segura de lo que sientes. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si subes y bajas, si subes y bajas, si subes y bajas. Desde el momento en que mis ojos te miraron, te penetraste en mi pecho como una espina. No he de negar que mis ojos porque han llorado, por ser hermosa y por ser la mujer más linda. ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente, si me quisieras hasta lo imposible haría. De ser felices hasta que venga la muerte. Quiero decirte que tengo muchos defectos, quizás por eso te niegues a quererme. También te digo que en el mundo no hay perfectos. Tengo esperanza de que un día llegues a amarme. Si tú pensaras en todo lo que te digo. Comprenderías todo y todo lo que siento. Si me quisieras tú serías feliz conmigo. ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? Mi helenita yo te canto apasionado. Para que sepas lo que mi pobre alma siente. Para que sepas lo que mi pobre alma siente. Y soy esclavo de tu imagen solamente. Y soy esclavo de tu imagen solamente. Así te digo porque eres la más bonita. Adiós, adiós, amor de todos mis amores. Ay, nos veremos otro día mi helenita. Adiós, adiós, adiós. Soy Ernesto, soy el Junior por si quieren saludar. El chaparro pa' mi gente así me suelen llamar. Así le suelen llamar. Al orden siempre estará. Muchas personas me aprecian y otros me han de envidiar. Tampoco yo soy un santo al que puedan adorar. Al que quieran adorar. No hay mucho que averiguar. Los Reinaldos, oiga. De la sierra. Música Traigo un dolor muy fuerte que me suele lastimar. Haber perdido a mi padre no lo puedo superar. No lo puede superar. Pues mucho lo ha de extrañar. Música El cariño de mi esposa y mis hijos siempre están Al pendiente y me ayudan este dolor a calmar. Ese dolor a calmar. Que no se puede evitar. Y vámonos para Charca, San Luis Potosí con Pachaparro. En la Unión Americana por acá me han de encontrar. Un saludo al compa Carlos y al perico su carnal. Al perico su carnal. Música Y a Gustavo su papá. Soy Ernesto, soy el Junior por si quieren saludar. Los Reinaldos de la Sierra ya empezaron a cantar. Ya empezaron a tocar. Empecemos a tomar. Empecemos a tomar. Empecemos a tomar. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio, siempre se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti cartas? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Ella, con amor la recibía, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. A veces sueña, a veces se imagina, ¿cómo será aquel que a ella tanto le estima? Era más bien hombre de pelotano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será aquel que sufre en silencio, quien puede ser su amor secreto? Ella, ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti cartas? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, ella es así feliz de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti cartas? ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. Hoy voy a hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa. Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Maris, 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 Maris la orgullosa. Rolling, 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 rolling in the river. Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo no He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Maril, 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 la orgullosa Roblin, Roblin, Roblin on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más Voy a los buenos carros, yate al mar, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Maril, 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 la orgullosa Roblin, Roblin, Roblin on the river Los Reinaldos, los Reinaldos De la Sierra de la Sierra llegó Roblin, 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 Roblin Role, Maril, Maril, lasm Christiane Maril, 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 la mis amigos A la tarde A la tarde Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me pienso divertir El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz Feliz, feliz Bailar de caballito es el ritmo más sensual 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 Ah, ah, ah